Hola, muy buenos días. Hablamos a esta hora de la mañana de los operativos de control que ha realizado la Policía de Carreteras en la vía Medellín-Bogotá, donde algunas personas han utilizado ese corredor vial como el espacio para hacer piques, los llamados piques. En las últimas horas la Policía ha adelantado varios operativos precisamente de control y por eso saludamos a esta hora de la mañana al Teniente Jorge Larrota, él es el subcomandante de la Policía de Carreteras del Departamento de Antioquia. Teniente, bienvenido a esta primera misión de Teleantioquia. ¿Cuál es ese balance y cuáles son esas recomendaciones? Además también qué hay que hacerle a quienes usualmente hacen estos piques. Bueno, gracias, buenos días. Efectivamente la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte en Antioquia ha venido realizando una serie de controles principalmente en la autopista Medellín-Bogotá en lo que comprende el antiguo hipódromo hacia la vía del aeropuerto, donde por ser una vía en excelente estado de condiciones, se permite para elevar altas velocidades y esto genera que se reúna allí un grupo de jóvenes y personas a realizar este tipo de maniobras peligrosas. Hemos estado haciendo los controles, en el último control se realizaron alrededor de 60 órdenes de comparendo por maniobras peligrosas, se inmovilizaron igual número de vehículos y otros más sancionados que estaban en este tipo de actividad. El llamado es a que por favor la mesura, a que esta actividad que no cumple con ningún tipo de control, que se evite, que no se haga, que dejen de hacer esas convocatorias porque vamos a estar ahí haciendo estos controles permanentes. El objetivo de la Policía Nacional no es molestarlos como en algunas ocasiones algunos de los infractores nos dicen, sino queremos salvar las vidas y llamar a la calma y a que por favor sean mesurados a la hora de utilizar sus motocicletas. Teniente, y es que realmente el llamado a que preserven su vida no solamente es para las personas que transitan por la vía, sino a quien usualmente también utiliza esta actividad, estos piques. Es una actividad que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes van a seguir con los controles? Sí, vamos a seguir con los controles y como usted lo menciona, es una actividad que no solamente está poniendo en riesgo la vida de quien está conduciendo su motocicleta o participando de este tipo de eventos ilegales, sino de quien hace uso de la vía porque es una vía abierta al público las 24 horas y de igual manera la hora de preservense a presentarse algún accidente, puede verse involucrada una persona que haga uso de esta. También teniendo en cuenta que son motocicletas totalmente reformadas, que de pronto no cuentan con los dispositivos luminosos, les hacen algunas adecuaciones o adaptaciones para que de pronto corran más, esto genera mucho más riesgo y difícil de controlar a la hora de hacer algún tipo de maniobra para evitar algún tipo de accidente. Teniente, finalmente, además de esa vía, hablo de la autopista Medellín Bogotá. ¿Ustedes han podido identificar otro punto en el departamento, en las vías de Antioquia, donde se esté realizando esta práctica indebida por los motociclistas? Bueno, tenemos otro punto que ha sido la vía Las Palmas, que se está haciendo un trabajo con el área metropolitana para contrarrestar este tipo de situaciones y estamos haciendo estos controles. De igual manera, pues en todos los seis ejes viales del departamento tenemos 20 áreas de control y seguridad que están destinadas para hacer este tipo de controles, porque tenemos muy buenas vías en el departamento donde se genera este tipo de circunstancias y más aún que no solamente son o se reúnen para hacer los llamados piques ilegales, sino para hacer uso de estas vías rápidas excediendo los límites de velocidad y contamos con radares de velocidad altamente calibrados de última tecnología para hacer este tipo de controles. Teniente, se me escapaba algo y es recordar las sanciones incluso para quienes están sorprendidos haciendo esta actividad. Bueno, este tipo de sanciones se le hace una orden de comparendo por maniobras peligrosas que pues ya el organismo de tránsito determina sus sanciones, eso genera lógico un costo, de igual manera pues se inmoviliza esa motocicleta, se lleva en una grúa debidamente autorizada por el organismo de tránsito a patios autorizados, o sea que esta maniobra o esta infracción a raíz de todo lo que conlleva tiene una suma de dinero alta que pues genera consecuencias en el bolsillo de cada una de las personas que están haciendo uso de estas actividades. Teniente Jorge Larrota, subcomandante de la Policía de Carreteras del Departamento de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Teleantioquia Noticias y ahí está el llamado para los señores motociclistas que usualmente utilizan la vía allí, la autopista Medellín-Bogota, incluso también las palmas para hacer los llamados piques, por favor preserve su vida, es el llamado que está haciendo también la Policía Nacional. La información por el momento, ustedes tienen más, muy buenos días.